Estrellita del Mar Que viva el mar, que viva el mar, mi lindo y querido litoral Que viva el mar, que viva el mar, mi lindo y querido litoral Todos los niños y niñas hoy queremos saludar El 23 de marzo a nuestro litoral Todos los niños y niñas hoy queremos saludar El 23 de marzo a nuestro litoral Que viva el mar, que viva el mar, mi lindo y querido litoral Que viva el mar, que viva el mar, mi lindo y querido litoral Que viva el mar, mi lindo y querido litoral